Bendecir al Señor de los Cielos Bendecirle con toda su gloria Pues Él ama justicia y juicio Para siempre es su misericordia Tu Señor nos ha sido refugio En generaciones y en generaciones Tú eres Dios desde antes de siglos Cuando no había tierras Cuando no había montes Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová, Él me oyó Y me liberó de mi temor Y mi angustia, Él quitó Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Mejor es tu misericordia En toda la vida que toda mi vida En tu nombre alzaré mis manos Para bendecirte con toda mi alma Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma Busqué a Jehová, Él me oyó Y me liberó de mi temor Y mi angustia, Él quitó Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza será en mi boca Y en Jehová se gloriará mi alma En el monte de la santidad Hay un árbol que da vida Es un árbol floreciente Solo tiene dos olivas Su perfume es bálsamo de amor Y sus hojas dan la vida Que llevan sus doce frutos Son cortadas en la oliva Ven y verás, ven y verás, ven y verás Ven y verás, ven y verás Su flor, su flor Y su perfume será, y su perfume será En el monte de la santidad En el monte de la santidad Hay un río de agua Hay un río de agua viva Que ya hará la santidad De aquel árbol que da vida De aquel árbol que da vida Ven y verás, ven y verás, ven y verás Ven y verás, ven y verás Ven y verás, ven y verás Su flor, su flor Y su perfume será, y su perfume será En el monte de la santidad En el monte de la santidad Tus enfermedades, las conoce Dios Él conoce todo, y también tu ser Te lo recomiendo, como sanador Hoy pon tu confianza Hoy pon tu confianza y te sanará Él primero quiere ver tu corazón Y también tu alma y tu condición Yo por eso digo, si vienes a Él Él te dice todo lo que pasa de ti El conocimiento de nuestro Señor Es tan grande y santo Su poder así Él no miente nunca Pues es la verdad Para hacer la obra solamente Los cristianos tienen un doctor mejor Que se llama Cristo, es el salvador Él vive en los cielos y en todo lugar Si lo necesitas, le puedes hablar Si lo necesitas, le puedes hablar Muchos han venido a los pies de Dios Él los ha sanado Él los ha sanado, gracias al Señor Él no necesita nada terrenal Una cosa tienes que poner tu fe Cuando estoy desalentado Cuando estoy desalentado Pienso, pienso Pienso más en mi Señor Hay momentos que en la vida Pienso ya a desfallecer Que en sus brazos estaré Pero luego, luego pienso Que en sus brazos estaré Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Me da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá a dar A los brazos del Señor Nada, nada de este mundo De su amor me apartará Ni las luchas ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enfermo estoy Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Me da completa salud A mi ser si enfermo estoy Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma irá a dar A los brazos del Señor A los brazos del Señor En mar de pruebas Voy caminando Y en dos contrarios Me quieren acechar Pero mi Cristo Mi barca va guiando Me voy con Cristo A la patria celestial ¿Por qué te abates Oh alma mía? Si solo en Cristo Debemos confiar Debemos confiar Aunque cruzamos El hilo se nos guía Me voy con Cristo A la patria celestial Señor Señor te ruego Que no me dejes Porque soy débil Y al fin puedo caer En ti confiado Iré eternamente Y con tu ayuda Todo lo podré vencer Porque te abates Oh alma mía Y solo en Cristo Debemos confiar Aunque cruzamos El hilo se nos guía Me voy con Cristo A la patria celestial Oh alma mía O alma mía Oh alma mía Izmere El hilo se nosasion PoDa Música Vive Dios, vive Dios, vive Dios Música En el mar, en la tierra y en el cielo lleno de luceros, ay vive Dios Vive Dios, vive Dios, vive Dios Música En la esencia mortal del veneno, al malo y al bueno, nos cuida el Señor Música En la fe, la verdad y en su amor Música Todo lleva su aliento divino, Dios que hizo el camino y a todo marcó Música Porque yo pude ser tan perdido Falto de cariño, muerto de dolor El Señor, el Señor, me ha llenado de vida Dándome un tesoro, divino tesoro, de mi salvación Música 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 Con asombro, contemplo, el milagro Flor del Mar, mi salvador Divino milagro, mi salvador Divino milagro, mi salvador Porque yo, pude ser tan perdido Salido, falto de cariño, muerto de dolor, el Señor me ha llenado de vida. Dándome un tesoro, divino tesoro de mi salvación, de mi salvación. Ojalá y hoy fuera su venida, ojalá y hoy viniera el salvador. Y las puertas de los cielos se abrieran, y yo viera con mis ojos al Señor. Si la luna se ocultara un momento, y apareciera en su lugar el salvador. Para dar el galardón a los salvados, y llevarlos a vivir a su mansión. Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad, si Cristo viene ya. ¿Qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más. A Jesucristo darnos ya, que venga a gobernar su pueblo. Si la nube que llevó a Jesucristo, nuevamente volviera a aparecer. Yo le diría, yo le diría, oh nube, tráelo pronto, para irnos a vivir allá con Él. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad, si Cristo viene ya? ¿Qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más. A Jesucristo darnos ya, que venga a gobernar su pueblo. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos. Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino. Y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, en la gran tribulación. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Nos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos. Alguien grita, alguien grita, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay vuelo, no hay anchor. Música Cristo promete que un día Feliz llevarme a gozar A un lugar muy hermoso Donde no hay que llorar Cuando yo era del mundo Sin consuelo en mi dolor Ahora soy feliz con mi Cristo Tengo promesas de amor Hay un lugar muy hermoso Hay un lugar más de amor En donde canten las almas Siempre a mi buen Salvador Yo sé que Cristo promete Una mansión celestial Para que canten las almas Siempre a mi buen Salvador Hay un lugar muy hermoso Hay un lugar más de amor En donde canten las almas Siempre a mi buen Salvador El pecado es un lugar muy hermoso Que te llama Jesús Abre las puertas de tu corazón Él dio su vida al morir en la cruz Para salvar al más vil pecador Más como hicieron Andrés y Simón Cuando echaron la red en la mar Fue que al oír su precioso llamar Obedecieron sirviéndole a Él Si tú supieras quién es el Señor Si tú supieras quién es el Señor Te ha arrepentido y vinieras a Él Su santa sangre perdió el revestidor Para salvar al más vil pecador Abre las puertas de tu corazón Abre las puertas de tu corazón Porque mañana tarde puede ser Haz lo temprano Haz lo temprano arrepiéntete hoy Porque mañana te puedes perder Si tú supieras quién es el Señor Y arrepentido y vinieras a Él Su santa sangre perdió en redención Para salvar al más vil pecador